También queremos, como centro cantonal, hacer presencia y mostrar al cantón y a las comunidades, a la provincia y a nivel nacional, igual que Girón, está presente y reclamando sobre sus derechos. El rechazo a las medidas económicas que ha hecho el gobierno. Estamos en contra de las medidas económicas, pero también estamos en contra de los actos vandálicos. Entonces también queremos nosotros ser partícipes, estar solidarios ante ellos para colaborar en todo momento. Se ha hablado mal sobre el asunto de que el centro cantonal no participa, no colabora, razón por la cual según ellos han tenido que venir a cerrar las puertas locales de todos los comercios e instituciones. Bueno, en parte a lo mejor tienen razón, pero justamente por eso es esta reunión también para demostrar que también el centro cantonal se ve afectado, no solo las comunidades, y también colaborar o apoyar o acompañar incluso en donde están haciéndose las manifestaciones, pero de una forma mesurada, con calma y con respeto a los demás. Tanto las personas de las comunidades del sector rural como del centro cantonal, tenemos el mismo sentir, las mismas necesidades, la misma preocupación. Aquí en el cantón nadie está, de lo que conozco, a favor de las medidas o deliberadamente en contra de los protestantes. Todos somos los que tenemos que protestar. Pero lo que sí voy a decir hoy esto de manera personal, no todos creo que estemos de acuerdo en la forma como se protesta. No es posible que tengamos que amedrentar a la gente, no es posible que intentemos destruir bienes públicos y privados. Lo que estamos viendo ya en otras ciudades, pero también se está replicando acá en nuestro cantón. No todos, pero hay ciertos elementos que han hecho quedar mal, tratando de extorsionar a la gente que quiere avanzar, que quiere pasar, deteniendo ambulancias, y esas cosas no pueden darse. Hay gente que no se le permite ni siquiera deambular a pie. Con los machetes, que bajan en vehículos sin las placas o tapar las placas a amedrentar a la gente, pero en el hospital de Girón va a escasear los alimentos, el oxígeno, los cilindros de gas. Hay personas que necesitan los tubos de oxígeno 24 horas, que dejen pasar a los médicos. Porque estamos todos buscando un objetivo, que es de la intervención de los impuestos. Los del centro también deben salir ya al paro, o sea, son los pocos del centro que nos dan. Y como dice Girón, sí es bien como. Yo voy a ser sincero, Girón todavía es dueño, líder. Que el reclamo que se tiene que hacer para la derogatoria de este paquetazo y de la intervención del Pueblo Monetario Internacional debe desaparecer en su totalidad. Y en ese sentido debe ser nuestro pronunciamiento primero para no equivocarnos. Lo que tenemos que hacer en esta noche más bien es inmediatamente sumarnos, sumarnos a ese plan de trabajo, a esas diferentes actividades que ya lo tienen los diferentes líderes de las comunidades. Y entre una de ellas entiendo yo que el punto de concentración es en Santa Mariana. Unirse a ellos. No ponernos a pelear entre tres grupos, sería la policía, los de arriba, y los de otros, crear otro grupo más. Podríamos acudir toda la ciudadanía, toda la ciudadanía, al Parque Central a las nueve de la mañana con víveres que tengamos disponibles. Luego de eso iremos primeramente al semáforo y luego a Santa Mariana. Ya empezaremos a sentir la falta de alimentos y todo ese tipo de situaciones, pero ya es decisión de ustedes. A la final, las personas que estamos acá trabajando como policías, nuestras familias están lejos, las familias de ustedes son las que están acá. Entonces tenemos que pensar también mucho en ese tipo de situaciones y permitir que momentáneamente lleguen a abastecerle al cantón de gas, de leche, de productos básicos para que ustedes mismos puedan subsistir. www.achiras.net.es El portal de Girón